Desde hace ya más de medio siglo de la aparición de las ciencias sociales y que se ha estado investigando sobre cómo funciona la representación y qué impacto tiene a nivel cultural, se ha investigado y se ha llegado ya a la conclusión de que los medios de comunicación nos dictan de manera sutil o de manera no tan sutil también cómo debemos moldear nuestras vidas cotidianas, o al menos influencian de manera importante cómo lo hacemos. En este sentido, nos dicen qué debemos priorizar en nuestra vida, a quién debemos amar, cómo debemos gastar nuestro tiempo, cómo debemos gastar nuestro dinero, incluso cómo resolver adversidades y bueno, un largo etcétera. Para las mujeres, incluso los medios de comunicación han influenciado temas como qué carreras profesionales las mujeres y las niñas pueden visibilizar para ellas mismas, qué expectativas pueden tener para sus vidas. Y en esto creo que radica la importancia de la representación de las mujeres, pero una representación digna y libre de estereotipos. En los medios de comunicación, particularmente en el cine, que es el área en donde yo me desenvuelvo, las historias que se cuentan han siempre sido ideadas predominantemente por hombres y esto ha permitido que se refuercen los estereotipos hacia las mujeres, el menosprecio hacia las mujeres, que se legitime incluso la violencia y la cosificación de nuestros cuerpos en los distintos medios de comunicación. Entonces es por eso que creo que las mujeres, y por supuesto reivindico que nuestras historias deben ser contadas por nosotras mismas y que nosotras mismas también debemos de representarnos. Creo que en ese sentido Wikipedia juega un papel importante porque abre este espacio para que los medios de comunicación tengan una democracia que no habían tenido antes. Al ser un medio accesible para todas nosotras, podemos no solo crear contenido, sino también estar presentes en esta plataforma, identificarnos las unas con nosotras, identificar nuestro trabajo, crear redes, y sobre todo hacernos presentes, saber que existimos y que pues sí podemos crear este contenido que sea una digna representación de nosotras como mujeres.